¡Y listo! ¿Cómo podemos ver ya a este? Si le damos a este disco numeral 06 numeral Aquí ya nos está dando el email Y todo pues simplemente pues tal vez por un exceso de temperatura Y a este teléfono pues como vimos en todo el procedimiento Nos tocó hacerle básicamente todo el swap Y es por eso que también es importante que nuestra precalentadora esté bien calibrada Así que cracks, una reparación más Otro video para seguir aprendiendo Y nos vemos en el siguiente Bye Y bueno, un nuevo año Y yo ya estoy listo para empezar a crear todo ese nuevo contenido para todos ustedes cracks Así que bienvenidos a este 2024 ¡Gracias!